¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jack, que pasaste pasada de maravilla, estamos nuevamente en NARC Valguero, estamos con Ugu y con el Popis, falta de Lick y Brutus, uno no entró y el otro fue a comer Pixita, este, a eso me había que decir, ah bueno el día de hoy vamos a centrarnos más en construir cosas, en farmear y toda la cosa, para no avanzar sin nuestros compañeritos, así que vamos allá, ¡Uh! ¿Por qué estás encuadrado? Porque perdí todo, ¡Inche vato! ¡Ah mira, aquí está Lick! ¡Inche vato! Hazle una jaula, si lo dejas por ahí, pon ese 4 Porque la última vez este... ¿Qué pasó? Porque el pinche Lick no... ¡Ah! Ya me acordé, mira, aquí está Lick, todo tieso... ¡Eso está horror! Eh... ¿Por qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Porque se... No, ya no pudo entrar, es cierto Ya me acordé... Sí, lo sacas... Digo... Tuvo un problema... Se va... Está la obsidiana... No pudo entrar... Perifibra... Peraje y carbón... Cemento y perlas... ¡Ah no, bueno! Ahí dice fabricación al lado... Para... Para desbloquearlos sí, pero para ya hacerlos es con V... ¿Sabes cuál es su V o no, U? Jejeje... Sí, la que está en la U... Jejeje... Pero en la B... Ajá, que lo digo porque... Porque quieres tomar un carno, ¿no? Sí, sí, no, yo... Yo no digo... O sea, de avanzar hablo en el sentido también de... No manches, ahorita ya eras, este... Eh... De armadura de metal... Pero... Ya en el próximo episodio ya resulta que... Ya tienes tu médica armadura tex... No pasa... Es que para eso necesitaría ir a los bosses... No, justamente, pero es un ejemplo, chavo... Es un ejemplo... ¿La mesa de crafteo no la veo? Eh... No hay mesa... ¡Ah! Tienes que tener tu mesa de trabajo... Es diferente... Pero qué nivel está... Eh... No me acuerdo... Pues mesa... Mesa de trabajo, ahorita pasa... O mesa nada más... Que más aplaudan... Sin que dilo con tus dos de daño... ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquina! ¡Aquina! Este, tienes que ponerte en primera persona para poder las cosas... Porque si no, no se ponen... Bueno, no me sale para craftear... ¿Para craftear? Porque no has detenido los materiales... ¿Sí? ¿Por acá? Ah, ya... A ver... No, sí... Ahí está... ¿Por acá tienes fibra, madera, piedra, piel y silex? Sí... Y pues vete a la V... Con V... Y le das en donde dice buscar y le pones Forja... Y si no... Si no te sales porque... En la... En tus estenagramas no lo has desbloqueado... No lo has desbloqueado... No lo has desbloqueado... Ah... Es como ya estaba iluminado... Pensé que sí... No, ya... Es por la monta la toma... En vez de bajarle la barra... ¿Le estás subiendo? No... La barra es full... Es la que debe de subir... Ah, pues yo la vi al tope... Y luego le disparaste... Y estaba al nada... Ve, mira... Que a lo mejor tengo de las otras... No tengo, ¿verdad? La más grande... Ah... Ah... No sé... Espérate... lo he comprado. ¿Qué ven? Ya vi las finanzas de aquí a un mes y están valiendo chetos, ¿eh? No. Sí, se pasa. No la libro, así que voy esperando. Eh, sí. Ya apenas me... ¿Qué te pide la montura de este? No, perdón. Metal y piedra y todo. ¿De este, compa? Sí. Pues ahí tienes un montón de piedritas, las piedritas, te dio un pico. Hay unas piedritas cerca de los ríos, bueno, por ejemplo, de este lago, las orillas, que te dan más metal. ¿Es un pico especial? No, 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 cualquier pico, pero te digo no, porque ya tenía yo un pico. Ah, pues no me dices. Lo hice cuando llegaste. ¿Tienes este...? ¿Tienes flechas narcóticas, uh? No. Puta. Vamos a ver cómo lo hago. Tienes que explicarle cómo se castean y todo. Sí, explicamos. ¿Por qué dice que tengo un dino chibi? ¿Dino chibi? ¿Cómo? Chibi, chibi. Abrí la... el horno y dice engrama. La grama, ah. Dino chibi. Aleatorio. Ah, caray, dice no, me lo sé. Debes aprender primero este engrama antes de poder fabricar su objeto. Ah, necesito cuatro dino chibis para crear un dino chibi. Eh, no sé, no sé. Ahorita voy, voy a la porja, no me aprecio. ¿Es en la porja o en qué? Ajá. No lo sabes. Sí. Ni él, no, no me acuerdo. ¡Rammus! No, manche, este ni siquiera lo topo. No, manche, este es... No, manche, tortuga. La onda, este tanquesote. Jamás lo he jugado. Y dice, ok. ¡Hola, hola, perro! ¿Te dicen Hasbuya? ¿Has... Hasbuya? ¡Hayabusa! Ese es del... del este, del otro, del... Hasbuya es el pinche enano ruso. Lo has visto, pero no, no lo conoces. Hasbuya. Sí lo has visto en alguna parte, sí. ¡Toma, toma, 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 toma. Hasbuya? Hasbuya, Hasbuya. No, no topo, eh. Sí, o sea, no del nombre, pero... Y es muy, ira, ahorita mando foto. No, foto, teta. Foto, fake. No, porque el Ugo se emociona. Pero te la voy a mandar a ti, no a mí. Al grupo. ¿Ves? Por favor. Ese rato. Ya, ya, pues, a este, a este... ¡No! ¿Por qué? ¡Uh! ¿Por qué lo pones así? Quería ver. Bueno, está bien, nos vemos siempre. Déjalo experimentar con el mundo. Ya está, ya está, ya. ¡Yu! Se va a poder matar a todos. ¡Au! Estás enfermo, crack. A ver. Pero si sube de nivel así, ¿no? No, sí, puede ser... Seguir nada más comiendo, o sea, no hay pecs. O sea, pero no sube de nivel si no estoy yo. No, sí. ¡No! ¡No te vayas, no te vayas! ¡No te vayas! Y dijimos, si los pones locos, se van porque empiezan a perseguir. ¿Qué tal lo menso? ¡Gente! ¡Gente! ¡Dinosaurios! ¿Qué es? ¡No, machi! ¿Quién subió a mi castor al techo? ¿Qué castor está en el techo? Yo no he ido para tu casa ninguna vez. ¡No, machi! Pues a ninguno le sabe. ¿Qué es aquí? ¡Sí! 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 ¿Ah, eso es un castor eso? ¡Sí! Es un castor. Castor de Dios. ¡Sí! ¡No! ¡No te vas! Cynthia XC, ¿Tú te odias? No. No tengo, no tengo su síndrome de autodestrucción. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado el capítulo del video de hoy. Yo soy G. Recuerden de darle like, compartir, suscribirse. Así puedes decirles que les gustó. Comenta de amigos que es lo que más me gusta. Muchas gracias al Popis y al Hugo por jugar conmigo. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Fue bastante entretenido en ciertas partes. Afortunadamente pues avanzamos en nuestro proyecto del puente. Así que bueno, que estén de maravilla. Adiós. Adiós, gente. ¿Yo le voy a dejar mi mono a mi casa o cómo? Sí. Ven acá a la casa. Nos vemos gente. Ahí lo editas y lo ponen. Jajaja. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!